Qué gusto tener a la senadora Xochitl Galvez, aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Xochitl, bienvenida a Celaya. Víctor, estoy feliz de estar aquí en Celaya. Hace mucho tiempo con mi empresa hice unas auditorías ambientales aquí, creo que a una empresa de acumuladores. Era una joven ingeniera y venía yo aquí a Celaya a trabajar como ingeniera. ¿Y la cajeta ya la probaste? Ya me llevo una buena cajeta. Me salvaron el día con mi marido porque me dijo, oye, ¿me traes cajeta? Y yo decía, ¿dónde se la voy a conseguir? Y cuando me la regalaron, ya la llevo ahí empacadita. Correcto. Xochitl, yo quiero hacerte una entrevista muy diferente a la que te han estado haciendo mis compañeros. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de muchos temas, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿te imaginabas estar en esta posición tan importante en la vida política del país? ¿Cómo fue ese giro que dio Xochitl Galvez? Yo ni siquiera sabía hace 50 años si iba a hacer la secundaria. Ni siquiera sabía si iba a poder tener esa posibilidad porque en el pueblo no había secundaria, solo había primaria. Y en ese entonces decían, no, pues las mujeres no estudian, las mujeres son para el petate, para el metate. Y pues no, no me imaginaba ni siquiera ser ingeniera, ser empresaria, ser integrante de un gabinete presidencial. Yo ahí llegué por el tema de los cazadores de talento. O sea, es increíble. O sea, yo no estaba en la política y un cazador de talento me buscó. Hice un buen trabajo con el presidente Fox y luego de senadora, de alcaldesa. Y ahora, pues aquí, liderando las encuestas para el Frente Amplio, ya alcancé las firmas. Estoy muy contenta y creo que pues eso habla de que en México hay oportunidades para luchar por tus sueños. Pero obviamente lo que yo dije, hay que emparejar el piso para todos. Correcto. Mencionabas ahorita en la charla con los empresarios aquí en Celaya, que fue el que te cerra la puerta a Palacio Nacional, el que te motivó a estar dentro de las aspiraciones al Frente Amplio. Pero más allá de eso, ¿cuál fue el momento además del cierre de la puerta? ¿Platicaste con tu familia? ¿Platicaste con tus hijos? ¿Cómo fue ese momento, Xochitl? A ver, cuando el presidente me cierra la puerta, yo recibo un mensaje tremendo. Dije, esa puerta se abre de adentro hacia afuera y la tenemos que abrir para todos los mexicanos. Basta de división, basta de odio, basta de que solo pasen a Palacio Nacional los que piensan como el presidente. Todo aquel que no piensa como el presidente no tiene derecho a ser escuchado. Y yo estoy convencida que el presidente es mi presidente también y que él debería haberme escuchado como senadora de la República. Y en ese momento yo empecé a dar vueltas, hablé con mi familia. Mi familia no llegó a ningún acuerdo. Uno dijo sí, otro dijo no. Mi marido dijo ya regresa a casa. Y la decisión la tomé en una montaña donde suelo ir desde niña, donde suelo reflexionar sobre cosas que he tomado decisiones como una, venirme a la Ciudad de México. Ahí fue donde la tomé. La otra fue cuando decidí entrar al gabinete y dejar la empresa para irme al gabinete presidencial. Me costó mucho trabajo esa decisión. Y esta tercera decisión de dejar la candidatura a la Ciudad de México para embarcarme a algo que parecía complicado. Yo no soy la favorita de los partidos, no tengo militancia, pero pues se veía interesante que se abriera a los ciudadanos. Entonces, ahí ese día, que ese día fue el 25 de junio, subí a la montaña como a las cinco y media de la mañana. Y la decisión yo creo que la tomé como alrededor de las 10 de la mañana, sentada, reflexionando y dije va. Y bajé con la decisión absoluta, hablé con Marco Cortés, solo le pedí una cosa. Que las firmas fueran de manera digital, para que yo no tuviera que estar pagando dinero porque no lo tenía. Y ahí la tomé, en ese lugar. Y hemos visto en las últimas semanas, pues incluso ese apoyo de incluso el propio diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, que en un principio decía yo voy y a la mera hora dijo no, me voy y me sumo con Xochitl. Sí, yo se lo agradezco a Juan Carlos porque él va a ser una persona muy importante en este proyecto. Porque este proyecto, a diferencia de lo que piensa Xochitl, yo cuando les digo no soy yo, son ustedes. Porque yo lo que quiero es escuchar a todos los especialistas, a los que saben cómo resolver los problemas locales. Por ejemplo, decía los empresarios de Celaya, necesitamos sentarnos para ver por dónde ustedes miran el desarrollo de Celaya en el tema de industria. Hacia dónde quieren caminar. Y cuando tú estableces hacia acá, entonces enfoca los esfuerzos hacia allá. Pero si no hay ese consenso entre todos, pues no lo vamos a lograr. ¿Qué vamos a hacer en materia de educación? Yo lo único que quiero es que en materia de educación hagamos lo necesario para que emparejemos el piso. No basta darle la beca al joven. Si no lo preparas para regularizarlo, para que pase el examen de admisión, ese joven no va a entrar. Entonces, sí necesitamos hacer toda una estrategia. Como no vamos a poder corregir la educación ahorita desde el principio, pues a los de primaria darles una regularizada desde seis meses antes para entrar a la secundaria. A los de secundaria una regularizada antes para entrar a prepa. Y a los de prepa para entrar a la universidad, sobre todo de zonas marginadas. Darles clases de inglés, darles clases de computación, de tecnología, para que estos jóvenes puedan estar equiparables a los jóvenes del centro de Celaya. Y creo que ahí es donde yo está un planteamiento distinto al de este gobierno. Mi planteamiento es que si no das herramientas, no sales adelante nada más porque te caiga un depósito en el banco. Correcto. Hablas de herramientas. Hace unos días te veía en una entrevista en una plataforma digital donde nuestro estimado Broso te preguntaba cuál era el kit que traía Xochitl Galvez. Yo te preguntaría, Xochitl, ¿cuál es el kit que necesita Guanajuato? Si Xochitl Galvez estuviera aquí en este momento y trajera su kit, ¿qué kit le darías a Guanajuato, Xochitl? Energías limpias. Resolver el tema del agua, que es un tema delicado para Guanajuato. Ese es mi sueño para Guanajuato, ¿no? Porque no puedo hacer tantas propuestas con detalle. Seguridad. Estado de derecho. Creo que capital humano lo tienen. Y básicamente mejorar un poquito la infraestructura, pero está. Entonces, básicamente creo que energías limpias, agua, estado de derecho y seguridad pública. Son cuatro cosas que si se las damos a Guanajuato lo van a lograr. Correcto. ¿Cuál es el eje rector de Xochitl Galvez y que el día de mañana le gustaría a Xochitl Galvez se permear en la sociedad? Sabemos que todo el mundo tenemos ideales, tenemos un eje que nos rige en nuestra vida. ¿Cuál es el eje que rige a Xochitl Galvez que le gustaría que le rigiera también a todos los demás? El respeto a la ley. Que si tú vives en un pueblo, recojas tu basura, la deposites, la separes, la deposites donde la tienes que depositar, no te estaciones en doble fila. Si no puedes beber en la vía pública, no bebas en la vía pública. Si no puedes tener un giro negro, pues no intentes extorsionar al alcalde para que te lo permita. O sea, que todos cumplamos con la ley, empezando por la justicia cívica. Para mí esa es como la base y la cultura del trabajo. O sea, estoy convencida que la cultura del trabajo en los jóvenes, en las mujeres… Luego el presidente confunde esas palabras. Cuando yo hablo de la cultura del trabajo, él suele decir, es que quiere poner a los adultos mayores a trabajar. No, a ver, ellos ya cumplieron. Yo hablo de los jóvenes, de las mujeres, porque yo estoy convencida que la gente lo que quiere para sus hijos es un buen empleo. Que sus hijos tengan una vivienda, que a sus hijos les vaya bien. Estos jóvenes que están enfrente de mí, pues su sueño es eso. Y te aseguro que muchos de ellos a lo mejor podrían tener un mejor salario yéndose a Estados Unidos de migrantes a la pizca del tomate. Pero les encanta su trabajo, les encanta hacer televisión, les encanta hacer radio. Y eso también es parte de la pasión. Un día mi marido me dijo, Xochitl, salte de trabajar, yo te puedo mantener. Y dije, Rubén, yo no solo trabajo por dinero, trabajo porque me encanta ser ingeniera. ¿Cómo te explico que cuando construyo, cuando veo un edificio terminado, me siento súper orgullosa? Entonces, para mí, esos valores, yo creo que el respeto a la ley, la cultura del trabajo, para mí son dos ejes muy importantes en la vida. Correcto. ¿Qué precio está dispuesta a pagar Xochitl Galvez en caso de llegar hasta el final de esta recta del Frente Amplio? ¿Y cuál es el precio que Xochitl Galvez no estaría dispuesta a pagar? No estoy dispuesta a pactar con nadie, nada, nada que atente contra los mexicanos, contra los principios de honradez, trabajo, justicia, que son los que me acompañan. No, no, eso nunca lo voy a poner. Obviamente, no pactar con la delincuencia, nunca. Sé que el precio que estoy dispuesta a pagar, pues, es dejar mi bicicleta. O sea, ya no voy a poder andar en bici, ya no me podría ir al Palacio Nacional en bicicleta, seguramente de mi casa. Eso me hacía muy feliz. No tienes idea lo feliz que soy salir con mi bici, pedalearle, bajar por Paseo de la Reforma. O sea, le va a cambiar la vida a mi familia. Mi marido es músico. Es un hombre súper sencillo, que se va con sus cuates a tocar, luego van a fiestas. O sea, todas estas cosas que hace cualquier familia normal. O sea, mi hija ahora ser denostada por ser empresaria. O sea, ¿cuál es su delito? O sea, hay otros hijos de otros políticos, son unos talegones que no hacen nada. En cambio, la mía es súper trabajadora, le chambea, le da duro a mi hijo también. Entonces, bueno, ese es el precio que se paga. Yo le mando un abrazo al alcalde de Celaya, porque él pagó el precio más duro que un papá puede pagar. El más duro. Perder un hijo por haber enfrentado a la delincuencia. Entonces, no está fácil estar aquí sentado. Y pues yo lo que quiero, justo por lo que estoy aquí sentada, es porque las mujeres, los niños, los jóvenes puedan volver a salir a la calle sin sentir miedo, como cuando nosotros éramos niños. Correcto. Finalmente, y ya que tocas el tema de la seguridad y aquí en Guanajuato, ¿crees que este problema que se tiene en Guanajuato de la seguridad es por el abandono de la federación? ¿Y que por eso estamos como estamos? ¿O cuál es la visión de Xochitl Gálvez? Los tres tienen que hacer su trabajo. Es que no puede, no puede solo dos hacer su trabajo. El municipio tiene que hacer su trabajo. Se ve que el alcalde lo está haciendo, por eso pagó las consecuencias que pagó. El gobernador, o sea, a ver, se metió con el cártel más poderoso de esta zona, detuvo a un personaje que nadie había podido detener. Y hay que reconocer que lo detuvo el gobernador. No lo detuvo el ejército ni la marina, lo detuvo él. Y el gobierno federal a veces pienso que señala mucho a Guanajuato en homicidios dolosos, pero en otras cosas está muy bien. O sea, tiene bajo nivel de robo de auto, bajo nivel de secuestro, baja extorsión. En ese lo trae alto y en ese es el enfrentamiento de los cárteles de la droga que solo el ejército, la marina y la Guardia Nacional tienen el estado de fuerza para enfrentarlo, la inteligencia para enfrentarlo. Entonces, no sirve de que el alcalde haga su chamba, el gobernador haga su chamba, si el gobierno federal no hace su chamba. Por eso yo digo que venga el presidente a Celaya, que se siente con los celayenses, con los empresarios, con la sociedad civil y vean a qué se compromete para que Celaya vuelva a ser pacífico. Se logró en Tijuana, se logró en Ciudad Juárez, se puede lograr aquí en Celaya. Pero como se ve que no tiene ganas porque ya está en campaña, pues ahora lo que este país necesita son ovarios. Y ovarios bien puestos y aquí está su servidora. Perfecto. Sochil Galvez, el mensaje para nuestra audiencia, para los guanajuatenses. Decirles que soy una mujer trabajadora, honesta, que me gusta rodearme de la gente más eficaz, valiente, entrona y sobre todo que se deja acompañar este proyecto que queremos construir es con ustedes. No soy yo sola. Sin ustedes, sin los ciudadanos, esto no se puede lograr. Y gracias a los ciudadanos, a estas 315 mil firmas, aquí estoy. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría aquí. Y entonces, ¿a quién te debes? Pues a los ciudadanos. Gracias. Gracias, Sochil Galvez, senadora de la República y aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México. Muchísimas gracias, Sochil. Gracias.